Ya, voy a grabar esta clase, que después obviamente va a estar disponible para los que lleguen a casados y para los que la quieran revisar después. Como les comentaba, en la planificación tuvimos que unir dos hormonas en una misma clase, así que hoy nos toca ácido salicílico y ácido jasmónico, que en realidad las dos tienen funciones bastante parecidas, así que la verdad es que conviene unir las dos en una misma clase. Voy a... Ya, ¿ahí están viendo la presentación? ¿Ahí? Sí, profe, ahí se ve. Bueno, les comentaba que esta clase nos van a tocar estas dos hormonas, el ácido salicílico y jasmónico, que dentro de todas las hormonas que ya hemos visto, yo creo que son una de las menos conocidas, y son las que se descubrieron más recientemente. Por lo tanto, muchas o parte de sus vías de señalización no están del todo dilucidadas. Y también es súper interesante que estas dos hormonas trabajan en conjunto o tienen una interacción en sus rutas de señalización que es bastante importante. En ese sentido, son un poco más complejas de ver que el resto. Pero bueno, vamos allá. Primero vamos a partir con el ácido salicílico, el cual yo creo que ustedes ya saben, salic, viene de salics, ya porque la primera molécula se descubrió en la corteza de sauce. Y es también de donde viene el aspirina, el ácido acetil salicílico, que es una estructura muy parecida al ácido salicílico que se extrae directamente de la planta. El ácido salicílico, si bien debe su nombre al salics, porque fue de la primera especie de donde se extrajo, está distribuida en todas las plantas de manera indistinta. Sí, hay algunas especies, hay diferencia entre los niveles basales de distintas especies, pero todas las plantas tienen el ácido salicílico. Como les decía, es una de las más recientes. John Wagner la aisló el salicil alcohol glucoside o la salicina de la corteza de sauce en Munich. Esta es la estructura básica del ácido salicílico, si bien es una estructura bastante simple, las hormonas generalmente se caracterizan por eso, y está compuesto por un anillo aromático con un grupo hidroxilo. El ácido salicílico, también muy similar al ácido jazmónico, tiene bastantes roles dentro de la planta, por ejemplo, que tienen roles en la morfología de las plantas y también tienen roles frente al estrés, a distintos tipos de estrés, tanto biótico como abiótico, pero el ácido salicílico y el ácido jazmónico están muy descritos para lo que es su respuesta frente al ataque de patógenos. En este caso, el ácido salicílico mejora las tasas de germinación, y acá es súper importante destacar que las mejora frente a condiciones de estrés, de estrés abiótico específicamente, por lo tanto existe un tipo de sinergia entre el ácido salicílico, el ácido gibierélico, y también el ácido abscísico. Recuerden que el ácido gibierélico y el ácido abscísico cumplen roles distintos durante la germinación. El ácido gibierélico promueve la germinación y que las semillas salgan de su estado de dormancia, mientras que el ácido abscísico promueve que las semillas se mantengan en un estado de dormancia. Sin embargo, acá la relación que existe entre el ácido salicílico y el ácido gibierélico para promover la germinación es una relación dosis dependiente. Como ustedes saben también, las plantas o las hormonas tienen un efecto frente a, tienen un efecto, si bien actúan en concentraciones que son muy bajas, los distintos niveles de concentración producen distintos niveles o efectos. En este caso, la relación sinergística entre estas dos hormonas es de manera similar. En bajas dosis, el ácido salicílico aumenta la tasa de fotosíntesis neta, la eficiencia de carboxilación de la rubisco y el contenido de clorofila. O sea, el ácido salicílico tiene un fuerte efecto en lo que es todo el aparato fotosintético. También esto se ve en alteraciones, por ejemplo, ahí dice alteraciones de la anatomía foliar, pero que están, lo dice acá, que están en directa relación específicamente con la ultraestructura de los cloroplastos, como un aumento del volumen, la coagulación del estroma e hinchazón de granos del tilacoido. También, bueno, como les mencionaba, tiene algunos efectos sobre estrés o para hacer frente al estrés como el estrés oxidativo y también contribuye a procesos de aclimatación de luz e induce el cierre estomático. Por lo tanto, ya como lo hemos visto, por ejemplo, con el ácido salicílico, las hormonas que tienden a actuar sobre la apertura o el cierre de los estomas también juegan un rol importante en lo que es el estrés hídrico. Hídrico lo podemos ver como, literalmente, como falta de agua o también como estrés salino, ya porque recuerden que el estrés salino también conlleva una disminución del agua disponible para la planta. Entonces, tienden a hacer estrés que son bastante, o que tienen alguna similitud. Y también estrés biótico, por infección de algunos patógenos. También acá es interesante recordar que el estrés biótico muchas veces también genera un cierre estomático para evitar la entrada de patógenos, que es una vía de entrada mucho más fácil para los patógenos de entrar a través del estómico. Ahora, el ácido salicílico funciona de una manera un poco distinta. Su percepción y su señalización es un poco distinta a lo que hemos visto con las otras hormonas. Con las otras hormonas nosotros hemos visto que hay algunas proteínas que están encargadas de la percepción de la hormona propiamente tal y eso genera una cascada de señalización que puede ya sea activar algunos factores de transcripción que activan genes o también puede inhibir ciertos represores que están, valga la redundancia, inhibiendo la expresión de genes en respuesta a esta hormona. Acá lo más importante o lo que es central en las rutas de señalización del ácido salicílico es la proteína NPR1, ya que está encargada tanto de la percepción de la hormona y también es parte central de la cascada de señalización que viene después. Por lo tanto, la proteína NPR1 actúa en la percepción y también es un activador transcripcional que regula la expresión genética. Esto es un poco distinto a lo que hemos visto con otras hormonas anteriormente. También yo les había mencionado que existe, que el ácido salicílico tiene un rol frente a la germinación o promueve la germinación, principalmente esto en respuesta a o cuando existe una interacción con el estrés, con algún tipo de estrés aviótico. Y obviamente, nosotros sabemos que existe una interacción además entre el ácido abscísico y el ácido giberelico que promueve la germinación o mantiene las semillas en un estado de hormas. Y acá el ácido salicílico tiene un rol de interactuar con ambas hormonas para promover la germinación de semillas frente a condiciones de estrés aviótico. Sin embargo, también esto es dependiente de los niveles de concentración tanto del ácido abscísico, del ácido giberelico y como del ácido salicílico. También un poco distinto al resto de las hormonas, la señalización y la cascada de señalización del ácido salicílico que finalmente activan genes de expresión en respuesta al ácido salicílico, aparte de la cascada de señalización que nosotros ya conocemos, esto también se regula a través del estatus de óxido reducción de las células y esta hormona en particular tiene la capacidad de inhibir la actividad de enzimas catalasas y peroxiasas, aumentando la producción de especies reactivas de oxígeno. Si bien nosotros, o existe como cada vez que uno habla de las especies reactivas de oxígeno o de la producción de esto, nosotros siempre hablamos de o tenemos una idea de que es algo malo, ¿cierto? Porque sabemos que genera estrés oxidativo, que genera daño directamente a las membranas plasmáticas, de las células, de los organelos, eso lo sabemos, pero las especies reactivas de oxígeno también son un mecanismo de señalización que gatilla ciertas respuestas y en este caso el ácido salicílico al inhibir la actividad de enzimas catalasa y peroxiasa tiende a aumentar especies reactivas de oxígeno y esto a su vez genera una cascada de señalización que lleva a la activación de la expresión genética de genes en respuesta a ácido salicílico. Nosotros acá también tenemos que, o podemos ver, aparte de todos los que les mencioné, voy a volver un poco atrás, de todos los efectos que les mencioné que tiene el ácido salicílico en la planta, como por ejemplo efectos en las tasas de fotosíntesis, en la anatomía, frente a condiciones de estrés, el ácido salicílico también promueve la senesencia de órganos y también la floración. Básicamente esto se resume en que nosotros, por ejemplo, hemos hablado del rol predominante que tienen algunas hormonas. Por ejemplo, nosotros sabemos que el ácido oxígeno genera cierre estomático, sabemos que el ácido giberélico promueve la germinación y sabemos que, no sé, por ejemplo, las auxinas promueven el enraizamiento. Si bien esos son como los principales efectos de las hormonas, casi todas las hormonas están involucradas en casi todos los procesos de desarrollo de las plantas. También es súper importante ver que no actúan por sí solas, sino que existe una interacción bastante compleja entre las distintas hormonas. Por lo tanto, no es extraño ver que una hormona, si bien tiene un efecto predominante en un patrón de desarrollo, también afecta a muchos otros patrones también, como por ejemplo en este caso, la germinación, la floración y la senesencia de órganos. En relación a la biosíntesis y metabolismo del ácido salicílico, esta ocurre dentro de la célula en dos partes. Primero en el cloroplasto, ya, como perdí el puntero, perdón, acá está. Primero en el cloroplasto y después la última parte ocurre en el citosol. Perdón. Y para la síntesis de esta hormona existen dos rutas. Primero es la que se llama la ICS, que es la ruta del isocorismato sintasa. Si la vemos acá, de nuevo perdí el puntero, acá está esta enzima, la isocorismato sintasa. Y la segunda ruta, que es la ruta de la fenilalanina amonioleasa o ruta PAL, que la vemos que esta enzima está acá. Ambas rutas tienen como precursor, o el primer precursor de esta ruta de biosíntesis, es el corismato, que lo encontramos acá en el cloroplasto. Y si se fijan, tiene una estructura muy similar a la estructura que vimos en la primera diapositiva, respecto a cómo es el ácido, o la estructura básica del ácido salicílico. Primero, si nos fijamos en la ruta de la isocorismato sintasa, esta juega un rol importante en la acumulación de ácido salicílico en arabidopsis, principalmente cuando se induce por patógeno. Y esta ruta ocurre principalmente en el cloroplasto, y el rol de la isocorismato sintasa es la conversión de corismato a isocorismato. Por eso acá, esta línea negra, les puse acá conversión. También les indico acá, y me gustaría que se fijaran que, por ejemplo, estas rutas, o estas líneas punteadas, significan transporte desde el cloroplasto al citosol, y también esta ruta segmentada, que son algunas rutas alternativas de síntesis, pero que se cree existen, pero hasta el momento no están del todo descritas. Acá, la ruta del isocorismato sintasa, muy importante, ustedes saben que yo no les pido que se aprendan las rutas de memoria, obviamente, pero sí los pasos claves. Y acá, el paso clave es la conversión de corismato a isocorismato por la isocorismato sintasa. Eventualmente, también es clave acá, que este isocorismato, ya sea en esta ruta alternativa, o la ruta ICS, tiene que ser exportado desde el cloroplasto hacia el citosol. Y acá, también es muy importante, vamos a ver más adelante, que es parte de la regulación de la síntesis de esta hormona, esta proteína transmembrana, que se llama EDS5, cuya función es efectivamente transportar el isocorismato desde el cloroplasto hacia el citosol, para finalmente sintetizar el ácido salicílico. Después, la ruta PAL, o de la fenilalanina moniolidasa, esta es una de las rutas más conocidas, pero también deriva a otras rutas biosintéticas, por lo tanto, es como, por ejemplo, la fenilalanina, ya o sea, es un aminoácido, por lo tanto, esta ruta, a partir del corismato, también genera otros intermediarios que son vitales para el ciclo de la célula. Y acá, la ruta se llama ruta PAL, porque la principal enzima es la fenilalanina moniolidasa, que convierte la fenilalanina, que ya se encuentra acá en el citosol, en transcinamic acid, o ácido transcinámico, pero lo que nos importa es que finalmente esto va a dar a la síntesis de ácido salicílico. Acá también tenemos una enzima que está con un signo de interrogación acá al final, eso es porque hasta el momento se cree que esta es la enzima responsable, pero no está del todo descrita. Y acá también nos lleva a que este tipo de las rutas de biosíntesis y también de señalización de estas hormonas que son un poco más, no tan conocidas, todavía no están del todo dilucidas. Uno de los efectos que están más descritos del ácido salicílico es el efecto que tienen frente a la infección por algunos patógenos. Y la ruta PAL es, en este caso, este paper de Tonnesen en 2015, nos dice que la ruta PAL es la principal vía de síntesis de ácido salicílico en arroz y que es muy importante para defender a la planta frente a ataques patógenos. En este caso vemos que existen mutantes de este gen OS, o sea, oriza sativa PAL4, que cuando la planta se encuentra infectada, ya con estos patógenos que están acá abajo, existe un aumento en el tamaño de las lesiones frente a la infección de estos patógenos. Y acá se ve, obviamente, el rol predominante que tiene el ácido salicílico para activar el sistema inmune de las plantas y que puedan, cierto, defenderse. Cuando este gen está silenciado, por lo tanto, no se está sintetizando ácido salicílico como corresponde, los efectos sobre la planta, los efectos negativos de la infección por patógenos son mucho mayores. Y acá lo podemos ver con un aumento de la longitud de las lesiones cuando las plantas están infectadas por este tipo de patógenos. Al igual que muchas otras hormonas, el ácido salicílico también puede formar conjugados con muchas otras moléculas. Uno de los principales es la glicosilación. Y también nosotros hemos visto la glicosilación, que es la adición de, por ejemplo, en este caso es glucosa éster, que es el que tenemos acá. Lo hemos visto también en el ácido abscísico, por ejemplo. Y sabemos que la conjugación de las hormonas con, no sé, con un, por ejemplo, un aminoácido, un grupo metilo, etcétera, son un mecanismo de regulación de la concentración hormonal dentro de la planta. Lo vimos específicamente en el ácido abscísico que la conjugación, por ejemplo, con glucosa éster es un medio más rápido de tener disponible el ácido abscísico, por ejemplo, para producir el cierre estomático, que es sintetizar la hormona de nuevo. Al igual que el resto de las hormonas que hemos visto, que se conjugan, el ácido salicílico, cuando se encuentra conjugado, por ejemplo, con un grupo de glucosa éster, tienden a estar inactivos, la hormona, y son almacenados en la vacuola. Algunos, por ejemplo, la metilación del ácido salicílico, tiene el objetivo de señalización a larga distancia, y la conjugación también con aminoácido, también es otra forma de regular las concentraciones de ácido salicílico que están disponibles. Y esto es súper interesante, vamos a ver más adelante, que en el caso del ácido jazmónico es un poco distinto porque el ácido jazmónico, cuando está conjugado con alguna, por ejemplo, con grupos metilos, se encuentra activo. No en este caso, como en el caso de, por ejemplo, el ácido salicílico, que cuando está conjugado, es una forma de inactivar la hormona. Esto no se lo muestro más en detalle porque ya lo hemos visto bastantes veces con muchas otras hormonas. Nosotros anteriormente vimos que tanto la percepción de la hormona y la señalización es dependiente de esta proteína que se llama NPR1. Y en este caso, bueno, yo creo que esto lo han visto harto con la profe Lorena, y esto es más expertise de ella que mía, pero voy a tratar de hacerlo bien. Ustedes saben que existen dos tipos de señalización cuando existe infección por patógeno. Primero es la PTI, o Pathogen Trigger Immunity, que es que un patógeno X es reconocido por estos Pattern Recognition Receptors, o PRR, que reconocen ciertos patrones moleculares que están conservados entre distintos patógenos. Y también tenemos otra cascada de señalización que se llama Effector Trigger Immunity, que se gatilla por el reconocimiento específico de efectores por proteínas de resistencia, que usualmente son proteínas del tipo Nucleotid Binding Leucine Rich Repeat. Simplemente estos son dos tipos de señalización distintas frente a la infección por patógeno. Lo importante es que inicialmente las plantas tenían este tipo de mecanismo para gatillar la respuesta frente a una infección por patógeno, pero eventualmente los patógenos bypasearon este sistema de las plantas, y después las plantas evolucionaron y generaron este otro mecanismo de señalización para gatillar una respuesta frente a la infección por patógeno. En el caso del ácido salicílico, cuando existe infección por patógeno, se gatilla, por lo tanto, una cascada de señalización en la que está involucrada NPR1, esta proteína que les digo que es central, y acá lo que existe inicialmente es que esta proteína existe como en forma de polímero, o sea, esta proteína está unida a otra de estas mismas proteínas formando un gran polímero, y cuando se recibe la señal del ácido salicílico, lo que se genera es una monomerización, o sea, que se rompe esta gran unión, ¿cierto?, y queden los distintos monómeros de las proteínas, de la proteína NPR1, para que sea transportada, bueno, acá por estas proteínas transmembranas, que se encuentran en la membrana del núcleo, ya, estas dos líneas que están acá, esta parte es la membrana del núcleo, estas proteínas entonces, las MOS367, son las encargadas de transportar NPR1 hacia el núcleo una vez haya ocurrido esta monomerización, y esta es una parte esencial en la cascada de señalización del ácido salicílico, el ácido salicílico, por lo tanto, una vez se genera este importe de NPR1 hacia el núcleo, genera la activación de factores de transcripción, como por ejemplo este que se llama TGA, que obviamente, finalmente, gatilla la expresión de genes relacionados en defensa, como este que está acá, PR1. Esto se ha también, bueno, como ustedes saben, los mecanismos de señalización y de percepción de las hormonas se ha evaluado principalmente en mutantes, ¿cierto? Y en el caso del ácido salicílico, esto no es tampoco ninguna excepción. Y acá lo que tenemos es, por ejemplo, ellos midieron el ácido salicílico libre que existía en plantas wild type y plantas que estaban mutadas silenciando este gen NPR1, y acá tenemos las plantas wild type y dos plantas mutadas, primero sin ningún tipo de tratamiento y después infectadas, si más no recuerdo, con una cepa de pseudomonas. Podemos ver que en el caso de la cepa, o sea, de la infección, en el caso de la mutación de NPR1, existe un aumento de la síntesis de ácido salicílico, ¿cierto? Acá en el EGI tenemos la concentración de ácido salicílico libre. Con respecto, sobre todo, a las plantas wild type, ahí vemos que aumentó la concentración de ácido salicílico. Sin embargo, también acá tenemos como el daño de las plantas causadas por la infección por pseudomonas al día cero y al día tres, y vemos que a pesar de que existe este aumento en la concentración de ácido salicílico en las plantas mutadas, también existe un aumento en el daño generado por la infección por patógenos. Esto nos dice que estos mutantes se caracterizan por mayores niveles de ácido salicílico luego de la infección de plantas, pero NPR1 no se puede localizar en el núcleo. Por lo tanto, pueden existir grandes niveles de ácido salicílico, pero que estos se tienden a volver tóxicos. Recuerden que todos los efectos que tienen las hormonas son dosis dependientes. Y yo les he recalcado muchas veces que no a mayor dosis, mayor efecto, sino que también llega un nivel en que las mayores dosis de las hormonas, la hormona que sea, se genera un nivel de toxicidad. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. NPR1, al estar mutado, si bien puede existir una mayor concentración de ácido salicílico, no se genera esta cascada de señalización que finalmente tiende a activar genes de defensa. Por lo tanto, la planta tiene un mayor daño. Entonces, acá de Frye en el 2010, una de sus conclusiones es que NPR1 es vital para la señalización del ácido salicílico y para la activación de genes en respuesta a la infección por patógeno. También, yo les mencionaba que la acumulación de ácido salicílico o los efectos que tiene el ácido salicílico frente a la infección por patógenos, por ejemplo, es dosis dependiente. O sea, depende de la concentración de la hormona en la planta. Y otras formas de regular también la acumulación del ácido salicílico es mediante la señalización por calcio. Acá tenemos una infección por patógeno. Ya se supone esto que está acá es un patógeno. Y esto genera una cascada de señalización que puede ser cualquiera de las dos que vimos anteriormente. Esto genera un aumento en las concentraciones intercelulares de calcio que es lo que se ve acá, que tenemos estos transportadores de calcio en la membrana plasmática de la célula que aumentan el traspaso de calcio hacia el citosol. Y esto eventualmente puede generar la activación o represión de algunos genes involucrados con la síntesis de ácido salicílico. Acá tenemos el ICS-1, que es la isocorismato sintasa. Recuerden que esa era una de las vías de síntesis de ácido salicílico. Que la... Ah, de hecho está acá abajo. No lo había visto. Cuya función es, durante la primera fase de la ruta de biosíntesis, es transformar el corismato a isocorismato. Y finalmente eso sigue una ruta hacia la síntesis de ácido salicílico. También esto se puede regular a través de la síntesis de la proteína transmembrana EDS-1, que también es una... O EDS-5 también, que son las proteínas transmembranas que están... Que recuerden que están relacionados con la salida del ácido salicílico o de algunos intermediarios desde el cloroplasto también hacia el citosol. Acá existen distintas enzimas, ya en la cascada de señalización, que son activadas por este aumento en la concentración de calcio, como las calmodulinas que se encuentran acá, las quinazas dependientes de calcio, y dos en particular, uno que es CBP-60G, como este que está acá, que es un regulador positivo de la transcripción de ICS-1, ¿cierto? O sea, gatilla la transcripción de este gen. Y este otro, que está acá abajo, CBP-60A, que es un regulador negativo, si lo vemos acá, tiene este tipo de flecha, que no es una flecha, pero este tipo de símbolo, que es un regulador negativo, por lo tanto, inhibe la transcripción del ácido, o sea, de la isocorismato sintasa. Como les mencionaba, además de la regulación de la isocorismato sintasa, la señalización por calcio también afecta la mantención de la acumulación de ácido salicílico a través de la regulación transcripcional de EDS-1 y de algunos transportadores transmembrana en el cloroplasto para exportar el ácido salicílico desde el cloroplasto al citosol. Lo que sí es confuso acá, que si se fijan acá, existe tanto por esta misma señalización de calcio o aumento en las concentraciones de calcio, existe la activación y también la represión de la expresión de estos genes, lo cual tiende a ser un poco confuso y en este caso, estos autores nos dicen que no está claro cómo las plantas coordinan de forma espaciotemporal los reguladores negativos y positivos de la biosíntesis de ácido salicílico. Entonces, no es algo tan directo como lo que veíamos en el caso de las otras hormonas. Finalmente, para terminar con el ácido salicílico, vamos a revisar un paper, que yo se los voy a subir, por supuesto, y este va a entrar en la prueba, pero obviamente no es tan complicado, no tiene que ver necesariamente con la fineza de lo que son las cascadas de señalización del ácido salicílico. Yo acá obviamente les voy a mostrar algunos de los resultados más importantes, lo ideal es que ustedes se lean en el paper y puedan revisarlo con más detalle, que está relacionado con el efecto que tiene el ácido salicílico en el sistema antioxidante frente a estrés por temperatura, ya sea por baja temperatura o por alta temperatura. Acá a mí esto me pareció interesante porque si ustedes revisan, el ácido salicílico tiene efectos en un montón de estrés hídrico, o sea, perdón, de estrés biótico y abiótico. Si bien ustedes saben que mi favorito es el estrés hídrico, pero ya como para hacer algo distinto, acá busqué un paper que tuviese algo distinto al estrés hídrico, vamos a ver estrés por temperatura. Y estos autores nos dicen que el ácido salicílico tiene la habilidad de inducir temotolerancia, ya sea, o sea, o de aumentar la tolerancia, ya sea a altas o bajas temperaturas. Y también sabemos que esta hormona en particular, su cascada de señalización también involucra un cambio en el estatus de óxido reducción de la célula y un aumento de las especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, si tenemos que el ácido salicílico es clave para inducir termotolerancia y también que tiene un rol en la síntesis de especies reactivas de oxígeno, estos autores nos dicen que la capacidad de las plantas para controlar estas especies reactivas de oxígeno es de importancia para que le puedan hacer frente a las variaciones de temperatura. También en el marco teórico ellos nos dicen que factores ambientales aumentan temporalmente el calcio citosólico para luego retornar a sus niveles normales, lo que requiere un transporte activo de calcio al apoplasto u otros organeros para mantener la homeostasis. Y esto es súper importante en relación a lo que les decía anteriormente, en relación a esta señalización de calcio. este aumento en las concentraciones de calcio es temporal, es solamente por un rato para activar la cascada de señalización. Después, los niveles de calcio citosólicos sobre todo tienen que volver a condiciones basales y esto lo hacen por ejemplo moviendo o transportando este calcio desde el citosol hacia algunos organelos. El objetivo de este manuscrito es evaluar el efecto del tratamiento con ácido salicílico en la protección de las células del mesófilo ante el estrés por frío y aumento de temperatura en plantas jóvenes de BID. Por lo tanto, ellos tienen tres tratamientos, uno que lo llamaron SS, que es el tratamiento de las plantas de BID con 100 micromoles de ácido salicílico y dos tipos de tratamiento control. Uno que asperjaron las plantas con agua, ¿cierto? y otro que no los asperjaron nada, son como dos tipos de control. Y lo hicieron, evaluaron 1, 3, 6 o 12 horas luego del asperjado y una vez asperjado, luego de 1, 3, 6 o 12 horas, ellos sometieron las plantas a un estrés por baja temperatura, o sea, a menos 3 grados Celsius por 3 horas o a 44 grados Celsius también por 3 horas. Evaluaron distintas variables como la fuga de electrolitos, enzimas antioxidantes y lo que a mí me pareció súper interesante la localización subcelular de calcio que está en relación a esto que decíamos anteriormente, que inicialmente existe un aumento en la concentración de calcio citosólico pero esto después tiene que disminuir generalmente cuando el calcio se va hacia algunos organeles. ¿Qué es lo que encontraron ellos? Acá, como ustedes saben, yo les pongo solamente los resultados más importantes, la idea es que ustedes después se lean el paper y revisen qué otro tipo de resultados obtuvieron. Y acá, primero en este gráfico tenemos una medida de la fuga de electrolitos a lo largo del tiempo y ellos vieron que las plantas que estaban asperjadas con ácido salicílico que eran estos triángulos ya sean los tratamientos por alta temperatura o por baja temperatura disminuyeron significativamente. ¿Esto qué significa? En la fuga de electrolitos es cuando existe algún estrés que genera un daño en la membrana plasmática por lo tanto existe como una como que se empieza a salir el contenido celular y aumenta la concentración de electrolitos como que se están saliendo de la célula por decirlo. Esta disminución de la fuga de electrolitos cuando las plantas son asperjadas con ácido salicílico ya nos dice que existe un menor daño celular por este estrés por temperatura y también por frío. La aplicación de ácido salicílico también aumentó el contenido de ácido ascórbico en los tres tratamientos con respecto al control. Acá la aplicación de ácido salicílico es las barras negras esto es en las plantas control o sea que no se sometieron a ningún tipo de estrés y también en las plantas que sí fueron sometidas a estrés por temperatura y estrés por bajas temperaturas o sea por aumento y por disminución de temperatura existe un aumento de ácido ascórbico en los tres tratamientos respecto a los tratamientos control también siguiendo la línea de un mayor contenido de ácido ascórbico también el ácido salicílico permitió la mantención de mayores niveles foliares de ascorbato peroxidasa y de glutatión reductase acá yo solamente les muestro la ascorbato peroxidasa pero en el paper son básicamente los mismos resultados con relación a la glutatión reductase acá dice mantención de mayores niveles foliares porque si ustedes ven acá en las plantas control también existe un aumento cierto con o sea las plantas que no tienen ningún tipo de estrés existe un aumento de la actividad de esta enzima con respecto a estos tratamientos control si nosotros comparamos este y este no existen muchas diferencias no existen diferentes significativas por lo tanto se habla de una mantención pero lo que sí está claro es que el ácido salicílico genera un aumento de por ejemplo enzimas encargadas de o que están asociadas al daño por especies reactivas de oxígeno como las corbatos peroxidas y la frutación roca también a mí me pareció importante bueno yo nunca lo había visto pero se los quise mostrar es que ellos evaluaron la localización del calcio en plantas control y en plantas con ácido ascórbico perdón ácido ascórbico con ácido salicílico y por ejemplo si comparamos las plantas control versus las plantas con aplicación de ácido salicílico podemos ver que acá el calcio se encuentra en los espacios intercelulares que es ese que está acá versus el citoplasma que es lo que está por acá adentro acá tenemos la membrana plasmática por el contrario cuando aplicamos ácido salicílico la mayor o los mayores la mayor concentración de calcio ya no se no se encuentra en los espacios intercelulares sino que se encuentra por dentro de la membrana plasmática esto ya nos dice que la aplicación de ácido salicílico genera un 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 movimiento de calcio desde el los espacios intercelulares hacia el interior de la célula similar pasa con o no no similar pero también ustedes recuerdan que es un poco confuso pero voy a volver un poco atrás los aumentos de las concentraciones de calcio también generan tanto el aumento como la disminución de expresión de algunos genes responsables de la síntesis del ácido salicílico por lo tanto los niveles de calcio intercelulares son muy son como finalmente regulados frente al ácido salicílico en este caso vemos que cuando nosotros aplicamos un estrés por altas temperaturas o por bajas temperaturas esto el calcio se mueve hacia afuera de la célula con tal de mantener estos niveles de calcio constantes ya porque vemos el calcio acá en el espacio intercelular que es esto acá y también lo que lo que tiende a ocurrir para mantener las concentraciones más constantes de calcio o de afinar este cambio en las concentraciones es poner el calcio por decirlo coloquialmente en otros organelos para que no esté disponible en el citosol y en este caso lo vemos acá que se encuentra dentro de las vacuolas la conclusión de este paper es que el ácido salicílico induce tolerancia al frío y aumento a las temperaturas mediante la homeostasis de calcio que lo vemos acá en estas imágenes y una mayor actividad del sistema antioxidante que lo vemos o lo vimos con los mayores contenidos de ácido ascórbico y la actividad de ciertas enzimas asociadas al sistema antioxidante vamos a seguir con el ácido jazmónico pero yo creo que como les mencionaba vamos a seguir con el ácido jazmónico les prometí hacer más cortito que el ácido salicílico el ácido jazmónico es el más conocido de los jazmonatos existen otros como el jazmonil y soleusin metil jazmonato que también estos dos específicamente están presentes en las plantas y son la forma activa del ácido jazmónico al final vamos a ver brevemente un paper de aplicación de metil jazmonato que es obviamente como su nombre lo dice la conjugación de jazmonato con un grupo metilo y distintos del resto de las hormonas en este caso el metil jazmonato es la forma activa son ácidos grasos que pertenecen a la familia de lípidos oxidados y esta es su forma química también bastante simple tienen diversos efectos en el desarrollo como y esto no los habíamos visto en detalle antes como el desarrollo del estamen y tricomas la apertura estomática expansión foliar regulación del ciclo celular y transporte de glucosa acá muy brevemente vemos que se investigó el efecto que tenía el ácido jazmónico en el desarrollo de tricomas en arabidopsis italiana si mal no recuerdo no en que los los tricomas no se desarrollen sino que tiene un efecto principalmente en la elongación de estos tricomas acá ellos probaron una planta white type versus plantas mutadas en genes que están relacionados en la síntesis si mal no recuerdo de ácidos jazmónicos y acá en esta imagen vemos claramente que las plantas mutantes tienen tricomas que son significativamente más cortos que las plantas white type también y acá empieza su similitud con el ácido salicílico tiene un efecto en las plantas frente a ataques por patógenos y a condiciones ambientales desfavorables el frío aumento de temperatura sequía salinidad metal espesado ozono radiación ultravioleta también tienen un efecto en la maduración de frutos que es lo que vamos a ver al final la síntesis de ácido jazmónico también tiene algunas similitudes con el ácido salicílico en relación a que la primera parte de la síntesis ocurre en el cloroplasto pero en este caso termina en la peroxisoma la síntesis de ácido jazmónico parte desde el ácido linoleico cuyo primer paso está catalizado por la enzima LOX que es esta que está acá que es una lipoxigenasa y estas tres enzimas que también han sido bastante estudiadas para dilucidar la ruta de biosíntesis tienen como el primer como intermediario entre comillas importante la síntesis de cis-12 oxofitodienoic ácido o ácido oxofitodienoico el cual también de forma similar al ácido salicílico tiene que ser exportado del cloroplasto y luego llevado hacia el peroxisoma para terminar la ruta de biosíntesis muy importante acá es la existencia de esta proteína transmembrana que se llama YASI que es vital para la la completitud de la síntesis de ácido jamónico y acá en el 2019 yo sé la imagen está un poco pequeña pero después ustedes la pueden agrandar cuando revisen la clase y acá lo que ellos investigaron es la localización de esta proteína transmembrana YASI que se ubica en la en la membrana externa del cloroplasto acá tenemos la membrana externa y acá la interna y vemos que YASI se ubica en la membrana externa para transportar este intermediario el ácido oxifitodianoico desde el cloroplasto hacia el citosol dentro de las enzimas que son que son claves para la síntesis del ácido jamónico está la OPR3 o la OPDA3 reductasa ya que es que se encuentra acá en el peroxisoma y cuya también cuya actividad es esencial para la síntesis de ácido jamónico acá vemos también en el caso del maíz que las plantas que están mutadas y sobre todo con el doble mutante de esta enzima porque existen varias copias de este gen existe una disminución significativa en el contenido de ácido jamónico en hoja si se fijan acá tenemos la planta wild type algunos mutantes de estos genes y acá tenemos un mutante doble generalmente cuando existen más de unas copias de este gen estos otros tienden a suplir un poco la ausencia de uno de la expresión de algunos de estos genes por lo tanto como en este caso la disminución del contenido de ácido jamónico no es tan no es tan importante como en este doble mutante también vemos que existen algunas deficiencias anatómicas con la con la ausencia del ácido jamónico y lo que es más importante todavía es acá abajo tenemos los mismos mutantes que vimos en el gráfico de acá arriba este es un estudio de Jan en el 2018 y que podemos ver que cuando las plantas están infectadas por un patógeno existe un daño significativo a nivel radical en los dobles mutantes que lo podemos observar acá y en estas plantas de acá también un pobre desarrollado en la parte aérea y lo que es más importante es que este tipo de plantas mutantes tienen básicamente cero posibilidades de sobrevivir en condiciones de campo ya porque estas plantas después las trasplantaron a condiciones de campo ya no no es un ensayo que después llevaron en maceta o con sustrato sino que a campo y acá vemos que la tasa de sobrevivencia de las plantas mutadas disminuye significativamente versus las plantas white type por lo tanto acá vemos la importancia de la síntesis y de la presencia de ácido jasmónico para la sobrevivencia de las plantas en condiciones normales de campo la señalización del ácido jasmónico es muy similar a lo que ya hemos visto en otras hormonas anteriormente la activación de genes de respuesta de ácido jasmónico se lleva a cabo luego de que los represores que en este caso se llaman JAS esta nube roja que está acá son ubiquitinados son marcados como ubiquitinas y eso los lleva a ser degradados por un proteosoma la degradación de este represor lleva a la activación de factores de transcripción dentro de los más importantes está el MIC2 ya que es una proteína tipo BHLH que es un factor de transcripción que activa la transcripción de genes en respuesta a ácido jasmónico acá tenemos el ácido jasmónico que si vemos acá pasa por este no acá está ácido jasmónico unido a isoleucina ya esto es lo que les mencioné anteriormente que el ácido jasmónico cuando se encuentra conjugado como es este caso que lo vemos acá está en su forma activa y esto es reconocido también por esta proteína SSF col 1 que ayuda a la ubiquitinación de YAS para su degradación recordemos que YAS es un represor de los genes de respuesta a ácido jasmónico esto lo voy a pasar bastante rápido porque la verdad es que es súper complejo incluso se escapa bastante de mi expertise pero también es importante mencionarlo que como dice acá arriba el ácido salicílico controla la regulación transcripcional de genes de respuesta a ácido jasmónico en palabras simple y como nos vamos a ver en el diagrama que viene después la transcripción del ácido jasmónico depende de las concentraciones de ácido salicílico el ácido salicílico tiene la capacidad de entre comillas gobernar un poco la transcripción del ácido jasmónico en base a sus concentraciones acá por ejemplo ven cómo lo hace bueno hay un paper que dice exactamente cómo lo hace desde el punto de vista molecular es bien complejo para para qué les voy a mentir pero en resumen puede influenciar la actividad y o localización de los factores de los reguladores transcripcionales por ejemplo mediante modificaciones post traducionales de estos factores de transcripción o sea puede generar modificaciones post traducionales a factores de transcripción que están asociados con la activación de genes de respuesta a ácido jasmónico también puede mediar el secuestro de factores de transcripción de respuesta a ácido jasmónico fuera de sus genes target manteniéndolos en el citosol o en complejos de proteínas represoras en el núcleo ¿qué quiere decir esto? que los factores de transcripción cuya labor es activar genes en respuesta a ácido jasmónico lo que hace el ácido salicílico es que esos factores de transcripción los secuestran literalmente y los dejan en el citosol ya recordemos que toda la transcripción ocurre en el núcleo y por lo tanto los factores de transcripción para que tengan un efecto tienen que estar en el núcleo el ácido salicílico puede secuestrar estos factores de transcripción en el citosol o también mantenerlas en el núcleo pero asociado a proteínas represoras como vimos anteriormente las proteínas jazz que reprimen la expresión de genes de respuesta a ácido jasmónico también el ácido salicílico afecta la transcripción inducida por ácido jasmónico al inducir la degradación de factores de transcripción que activan genes de respuesta a ácido jasmónico o sea existen diferentes métodos o formas en cómo el ácido salicílico puede afectar la transcripción principalmente la activación de la transcripción de genes de respuesta a ácido jasmónico acá bueno si a alguien le interesa pero es un paper súper específico Carl Petersen y Van Huys en el 2015 hicieron un review de cómo el ácido salicílico mediante todas estas vías de regulación molecular puede afectar la transcripción de genes de respuesta a ácido jasmónico y como ven acá arriba esto depende de las distintas concentraciones que existan de ácido jasmónico y ácido salicílico acá principalmente tenemos en el primer panel en el panel A tenemos una mayor concentración de ácido salicílico y una baja concentración de ácido jasmónico entonces acá principalmente lo que pasa es que se sigue la cascada de señalización de ácido salicílico que vimos anteriormente que es principalmente la monomerización de NPR1 y la activación de estos genes en respuesta a ácido salicílico las proteínas YAS que son genes represores de genes de respuesta a ácido jasmónico se mantienen no se o sea se mantiene y por lo tanto que es lo que me marca la presencia de YAS que mantiene este factor de transcripción lo mantiene como atrapado por lo tanto estos genes de respuesta no se no se activan ¿ya? si se fijan acá dice JAET ¿ya? porque también no vamos a contar en eso también existe una relación entre el ácido jasmónico y el etinero no vamos a entrar en eso después en el panel B vemos qué pasa cuando existen bajos niveles de ácido salicílico y altos niveles de ácido jasmónico acá principalmente lo que ocurre es si bien acá se ve como una monomerización de NPR1 que es la proteína de señalización y percepción de ácido jasmónico que es esencial esto vuelve hacia atrás porque el ácido jasmónico regula sus propias concentraciones y se vuelve se vuelven a unir por lo tanto no existe la cascada de señalización del ácido salicílico pero sí existe la cascada de señalización del ácido jasmónico con la degradación de estas de esta proteína JAS que es represora de los genes de ácido jasmónico y por lo tanto se activa su transcripción y finalmente ¿qué pasa cuando existe este aumento en la concentración de ambas hormonas y por lo tanto como dice acá existe una actividad una activación de las vías de señalización de las hormonas hormonas se genera un antagonismo de los genes de respuesta al ácido jasmónico y lo que lo que se genera principalmente es que el ácido salicílico genera un secuestro de los factores de transcripción de genes en respuesta al ácido jasmónico y por lo tanto no se no se pueden activar ¿ya? que es por ejemplo lo que podemos ver acá que se genera un secuestro y por lo tanto no se activan los genes de respuesta en ácido jasmónico ahora la pregunta es ¿cuándo ocurre esto? ¿cuándo ocurre un aumento en las concentraciones de ambas hormonas eso obviamente depende de los tipos de estrés ambiental que estén en juego y también los tipos de patógenos que estén infectando a la planta porque el ácido jasmónico y el ácido salicílico responden principalmente a distintos tipos de patógenos y ahora para finalizar les voy a mostrar este paper que es súper interesante de un profe mío que se llama Carlos Figueroa él ahora está en la Universidad de Talca pero ha trabajado durante muchos muchos años con el ácido jasmónico vía de señalización y lo que a mí me parece súper importante es la maduración de frutos si ustedes lo buscan van a ver que tiene muchos años de experiencia con esta hormona y un montón de paper asociados pero este a mí me pareció súper interesante que es el efecto del metil jambonato que acá lo vemos de nuevo que es el jambonato conjugado con un grupo metilo el efecto de este metil jambonato en la maduración de Fragaria chiloense esta es una frutilla nativa del sur de Chile es blanca es exquisita acá básicamente no sé si alguno de ustedes la ha probado pero yo una solamente una vez solamente la he probado gracias a este profe que llevó varias de sus ensayos son exquisitas acá no las venden creo que las exportan es casi una una delicateza pero ellos mencionan que el ácido jambónico aparte de los roles que ya vimos anteriormente en la infección por patógenos y ciertos estrés también juega un rol en la maduración de frutos no climatéricos que es el caso de la frutilla a través del aumento de sucrosa y glucosa del contenido de antocianina cierto de este cambio de color que va ocurriendo en la fruta y rapidez en la degradación de las clorofilas ya nosotros tenemos un fruto verde cierto cuando está inmaduro que le da el color verde el mayor contenido de clorofilas que después se van degradando cuál es el objetivo es evaluar el rol de ácido jambónico en la maduración de frutos no climatéricos específicamente en fragaria siloensis y evaluarlo en lo que me pareció muy interesante tanto a nivel fisiológico como a nivel transcriptómico ahora ¿cómo lo hicieron ellos? tenían estas frutillas que ellos lo llamaban en un estado de maduración C2 que se ve básicamente así o sea es un estado inmaduro como lo pueden ver con una mayor o probablemente con una mayor concentración de clorofilas porque se ve bastante verde tienen un tratamiento control sin aplicación de ácido jambónico y dos tratamientos con ácido jambónico o con metiljambonato para ser más precisa de 10 y 100 micromolas ¿qué fue lo que ellos encontraron? encontraron que efectivamente mayores concentraciones de metiljambonato produce una mayor rapidez en la maduración del fruto que acá lo podemos ver por ejemplo que al día al día 5 ya se encuentran las plantas con un estado de maduración mayor similar a lo que acá se encuentra en el día 9 cuando no existe aplicación de metiljambonato esto se asocia también o esta mayor rapidez en la maduración del fruto la podemos ver con una con una disminución por ejemplo acá este es el día 2 este es el día 5 horrible mi número y este es el día 9 acá vemos que al día 5 ocurre una disminución de la firmeza del fruto con la aplicación de metilfasmonato y también existe un aumento de el contenido de antocianinas también al día 5 si se fijan acá mayor concentración de metilfasmonato genera una mayor contenido de antocianinas lo cual también es característico del proceso de maduración del fruto esto es lo que ellos vieron por el lado fisiológico bueno también vieron otras cosas ustedes después los van a leer en el paper y por el lado de a nivel transcriptómico ellos vieron que esta disminución de la firmeza del fruto también se asocia con un aumento de la expresión de genes como el eje 1 que es una endo 1,4 beta endoglucanasa que es genes asociados con la modificación de pared celular también vieron un aumento en la expresión del gen OPR3 también al día 5 lo vemos acá que son genes asociados a la síntesis de de ácido jamónico el gen si volvemos atrás bastante el gen OPR3 es este que está acá en el peroxisoma que es el paso final de la beta oxidación de este intermediario a ácido jamónico ya esta esta enzima es esencial para la síntesis de ácido jamónico y por lo tanto aumenta también su nivel de expresión cuando se aplica mayor metiljasmonato durante la maduración del fruto en conclusión ellos dicen que el metiljasmonato promueve la maduración de esta frutilla mediante el aumento de la transcripción de genes asociados a etileno antocianina y ácido jamónico desde el punto de vista fisiológico se observaron cambios de color disminución en firmeza y aumento de solido soluble eso eso